What's up amigos de YouTube como se encuentran el video y espero que estén muy pero muy bien Esta vez traigo un video random ¿Por qué random? Si, porque se me ocurrió hacer este video porque si Hablando un poquito sobre la película Postergates Bueno no se si lo estoy diciendo bien pero Postergates Bueno resulta que Me dio por ver esa película ayer con mi novia en la noche Y pues se me ocurrió la idea de que las películas que vaya viendo las podría Podría hacer un pequeño análisis No voy a hacer spoilers de la película sino decir si es buena si es mala si merece la pena Bueno según mi opinión porque lógicamente no lo que yo diga aquí le tiene que suceder a todos ¿No? Claro está Bueno se supone que el género de esta película es Si como pueden ver supuestamente es terror pero terror What the fuck Este año hicieron una remasterización de esta película Esta película es del año 1982 creo que fue que leí Y supuestamente después de esta película se murieron varios actores Supuestamente porque hicieron esta película y murieron etc 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 Supuestamente porque la película era muy fuerte la verdad no he visto ese Postergates Pero vi la de este año y Por lo menos agradezco que no me dormí Hay unas de terror que he visto que O sea literalmente me duermo Bueno se supone que es una película de terror Y que nos tiene que dar algo de miedo ¿No? Algo, algo de miedo Yo dije bueno esta película What the fuck Esto es un clásico Se supone que es un clásico Y habían dicho que tenía mucho terror Pero vaya sorpresa Esta película es más ficti que Matrix O sea más ficti que Matrix No estoy diciendo que las películas de terror tendrían que tener algo de realidad Porque pues en general las películas son de ficción ¿No? Pero es que esta película se da garra Esto es más ficti que Matrix En serio si se quieren reír un poquito Si quieren ver los efectos de terror Fictis Por favor vean esta película Si en verdad estás buscando asustarte con esta película No te vas a asustar De pronto si pones a tu hermanita De 5 años a ver esta película Quizás se asuste Y eso porque hay una escena donde salen unos payasos Que es como lo más Uy que miedo Que miedo Pero en realidad Yo catalogo esta película Más o menos ¿Vale? Tampoco es una porquería Pero tampoco es la gran cosa De 5 estrellas Siendo lo máximo Yo le pondría Un 2 y medio Tirando a 2 La verdad no Muy 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 regular la película Sin embargo no me dormí O sea me mantuvo despierto Bueno amigos Espero les haya gustado Este primer análisis De una película Si les gustó la idea Pues porque Porque si Porque se me ocurrió Por favor denle like Compartan Y suscríbanse No siendo más Me despido Espero les haya gustado Este pequeño video Recuerden seguirme En las redes sociales Que se encuentran debajo del video Siempre que uno hace así Es como si Estuviera pidiendo otra cosa Que se encuentra la fanpage Debajo del video Seguirme En En Twitter Y Suscribirse Por favor Si no están suscritos No siendo más Nos vemos Hasta la próxima